Nunca te va a llenar, así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Super Gutiérrez presenta Piedras Negras se mantiene como la frontera más segura del país Cae al cuarto lugar nacional Buscará Piedras Negras recuperar el segundo lugar nacional en el tema de seguridad Tercer y último informe de Norma Treviño será el 13 de diciembre Alcaldesa entrega 47 cheques del seguro contra contingencias de ramas de 1.2 millones de pesos En lo que va del 2024 suman 17 accidentes fatales en Piedras Negras Buscan al responsable de atropellar a uno en la Mundo Nuevo Quedaron un total de 10 halcones vinculados a proceso Caso sigue abierto Grandes grupos de migrantes ya no llegarán a Piedras Negras Indocumentados ya buscan otras fronteras Arrestan a un militar por perseguir y asustar a una mujer hasta la carretera de El Indio Detienen en el puente 2 de Eagle Pass a un par de sujetos buscados por delitos sexuales en Dallas Y en San Antonio De esto y mucho más Esa noche en Telesoca Lo listo es que hoy nosotros es lunes Y así comenzamos La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Hola que tal muy buenas noches Bienvenidos a Telesoca lo Nocturno Yo soy Frida González Iniciamos con la información del pronóstico del tiempo Te comento que en estos momentos tenemos una temperatura actual Que se ubica en los 28 grados centígrados Alrededor de 83 grados Fahrenheit Se espera que las temperaturas sigan descendiendo Para la ciudad de Piedras Negras durante esta noche Todavía con algunas nubosidades Vemos una temperatura mínima en los 20 grados centígrados Y algo de viento que estará corriendo en los 10 kilómetros por hora Y es lo que nos espera durante los próximos días Las temperaturas nuevamente irán en aumento Para la ciudad de Piedras Negras Podemos ver que para el día de mañana martes Esperamos todavía algunas nubosidades Un cielo nublado con máxima de 31 Mínima en los 18 grados centígrados Para el día miércoles ya esperamos un cielo En su mayor parte soleado Con máxima de 32 Y mínima en los 19 grados centígrados Seguimos avanzando en la semana Para el día jueves se pronostica una temperatura máxima En los 32 grados centígrados Mínima de 18 grados Viernes condiciones similares Mientras que para el día sábado estaremos esperando Una temperatura máxima en los 31 grados centígrados Y una mínima en los 17 grados Para la región norte Que nos estará esperando durante esta noche Para Acuña esperamos una mínima En los 21 grados centígrados Jiménez, los 5 manantiales y Sabinas Presentan temperaturas similares Con una mínima que se espera alcance Los 19 grados Y en lo que es región norte Todavía presentamos cielos En su mayor parte nublados Para esta noche Para el sur de Texas Que nos estará esperando San Antonio Esperamos algunas nubosidades Con una temperatura mínima Que descienda hasta los 66 grados Fahrenheit Uvalde una mínima En los 64 grados Fahrenheit Mientras que para Carrizo Spring Una mínima en los 68 grados Fahrenheit Hasta aquí con información Del pronóstico del tiempo Te recuerdo que en unos momentos más Estará lista la segunda actualización La mejor gasolina al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Vamos a los cruces internacionales Es lunes Puente 1 lleno de caseta a caseta Vamos a ir al puente 2 Ese puente que nunca cierra Me parece que también estará Con tráfico vehicular Veamos Sí, efectivamente Más de la mitad En el puente internacional Número 2 Así que Pues ya a partir Creo yo Que en estos últimos meses del año Los cruces internacionales Así lucirán Esta mañana vimos Como la fila llegó prácticamente Puente hasta Por la López Mateos Hasta allá llegó la fila Y por el puente internacional Número 2 También muy larga Entonces Creo que ya hay que Hacernos a la idea De que habrá fila Para ir a los Estados Unidos Momento de conocer Cómo se cotiza el peso Frente al dólar En Piedras Negras A la compra de 18.50 Y a la venta En 19.40 ¿Cómo están? Buenas noches Qué gusto nos da recibirles En esta edición De Telezoca Lo vamos de lleno A la información Que es bastante Piedras Negras Una buena y una mala Piedras Negras Se mantiene Como la frontera Más segura De todo el país Como frontera Somos La número uno Como municipio Nos fuimos Hasta el cuarto lugar Que no es malo Pero descendimos Vea Si bien Piedras Negras Cerrará el presente año Manteniéndose Como la frontera Más segura del país Los delitos Que no son considerados Como de alto impacto Podrían haber afectado La percepción de seguridad De la ciudadanía En comparación Con el trimestre anterior Y es que a pesar De los esfuerzos De las autoridades Por mantener Contenida la incidencia Delictiva La encuesta nacional De seguridad pública Y urbana ENSU Del Instituto Nacional De Estadística Geografía E informática INEGI Revela que pasó De un 14.3 A un 20.2% De acuerdo con la más reciente Actualización de la encuesta Revelada la mañana De este lunes Piedras Negras Está detrás de San Pedro Garza García Nuevo León Con 13.7% Benito Juárez En la Ciudad de México Con 17.5% Y hasta Tampico Tamaulipas Con 20.0% Mientras que esta localidad Está en cuarto lugar Debajo de ella Está en Puerto Vallarta Jalisco Con 21.3% Y cierra la clasificación Otra ciudad de Coahuila La capital Saltillo Que registró Un 21.7% De inseguridad En los meses de julio Agosto Y septiembre Del presente año En lo referente A las fronteras Piedras Negras No tuvo problemas Para refrendar El primer sitio Ya que con su 20.2% Supera Por más del doble A Nogales Sonora Con 41.8% Laredo Tamaulipas Con 45.6% Ciudad Juárez Chihuahua Con 65.7% Tijuana Baja California Con 67.2% Y Mexicali Baja California Con 69.2% En cuanto a la calificación A las corporaciones De seguridad La mejor evaluada Fue la Secretaría De Marina Con 87.7% Fuerza Aérea Con 83.9% Ejército Mexicano Con 83.1% Las policías estatales Con 55.8% Y las policías municipales En último lugar Con 48.6% Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Bueno Piedras Negras Buscará recuperar Ese segundo lugar Nacional En el tema De seguridad A pesar de haber bajado Del segundo al cuarto Lugar nacional En seguridad Piedras Negras Ha podido mantenerse Como la frontera Más segura del país Por los últimos 9 años Y como la ciudad De Coahuila Mejor evaluada Por tercer año consecutivo Así lo ponderó El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Quien admitió Que se trata De una clasificación Que es muy competitiva En el país Luego de que se revelara Este lunes La nueva encuesta Nacional de seguridad Pública y urbana No obstante Admitió que En el último trimestre Del año Se reforzará El trabajo Para recuperar El segundo sitio Confiando en el buen Desempeño alcanzado En el orden Y disciplina De la policía Preventiva Así como en la atención De los llamados De la gente Desde hoy mismo Desde hoy mismo Yo a temprana hora Estuve en comunicación Con mi alcaldesa Tan pronto Nos fue dada Conocer La estadística Estuve en comunicación Con mi alcaldesa Y estuve en comunicación Con el comisario Precisamente evaluando El alcance De estos resultados Para poder Pues renovar Estrategias al respecto Hemos estado Trabajando mucho No hemos quitado El dedo Del renglón Nunca Estamos muy Al pendiente De la disciplina De nuestros elementos Del trabajo Y resultados De nuestros elementos De las necesidades Que tiene nuestra ciudad Y que nos hacen ver A través de los chats Ciudadanos Y ahora De los chats También Que están dando Muy buen resultado Lo que platicaba Hace unos días Tanto con la alcaldesa Como con el comisario Me refiero a los chats Que algunos de ustedes Como medios de comunicación Manejan Y que hay una comunicación Súper rápida A cualquier eventualidad Y en ella Están involucradas Todas y cada una De las cabezas De los cuerpos De seguridad En el municipio Y reaccionan Inmediatamente Al planteamiento Que por ahí Nos hacen llegar Que el señor Martínez Se aseguró Que ya se vienen Analizando Tanto los resultados De esta encuesta Como de los factores Que influyeron En el crecimiento De casi un 6% En la percepción De inseguridad Para atender Esas áreas De oportunidad Añadió Que si bien Ya no se tienen Los delitos De alto impacto De hace dos años Ahora la gente Demanda la atención A los robos En sus diferentes modalidades Inclusive En la incidencia De percances Automovilísticos Que generan Una percepción negativa ¿Qué otros factores Pueden haber? Pues caray Aquí hay una problemática Sin lugar a duda De incidencia En delitos De robo Que no son Los de alto impacto Que nos califican En las estadísticas Y que seguramente Alguna repercusión Da o se genera En el ánimo En la percepción De la gente Hay que atender Ese tema Hay que seguir Trabajando en ello No tenemos Los delitos De alto impacto Que hace 12 años Se tenían No los tenemos Y ahora Pues bueno Hay oportunidad De estar viendo Los delitos menores Que puedan estar Aconteciendo Y que le duele También a la gente Igual Entonces Hay que trabajar Mucho en ello Todavía No podemos dejar Fuera ese renglón Este Hay el tema De los accidentes También es una Conducta Que a veces Pesa o duele A la ciudadanía Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Bueno Ya estamos En eventos Como Los tapetes De acerrín El tema De las catrinas Sin embargo Hoy hubo Una declaración Muy interesante Hoy se dio Conocer La fecha exacta Del tercer Y último Informe De la presidenta Norma Treviño Escuche El próximo viernes 13 de diciembre En el teatro De la ciudad José Manuel Maldonado Maldonado La presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Presentará Su tercer Y último Informe De gobierno Así le informó La propia primera Autoridad Y aseguró Que ya se viene Haciendo la recopilación De toda la información No solo para presentar El balance De este último año Sino también Un resumen De lo que fue Toda su administración Estableció Que en el evento Que será Atestiguado Por el gobernador Manolo Jiménez Salinas Se pretende Hacer una sencilla Pero detallada Explicación De los programas Las acciones Y obras Ejecutadas Para beneficio De los negropetenses Treviño Galindo Invitó a la ciudadanía A asistir Y atestiguar A este informe De resultados Y quienes no puedan Acudir Lo podrán seguir Puntualmente A través de redes sociales Y obviamente Por las diferentes Plataformas De Grupo Zócalo Si así es Si Dios quiere Para el 13 de diciembre A las 6 de la tarde En el Teatro Pepe Maldonado Se estará llevando a cabo El tercer informe De esta administración Y bueno Pues estamos ahorita Recabando Toda la información Las obras Que están en proceso Que se terminen Para que entren Dentro de De este informe Y pues para que La ciudadanía Esté completamente enterada Queremos también Llevar a cabo Como un resumen Pequeño De los tres años De todas las obras Los programas De todo lo que se llevó a cabo Todo el trabajo Y las actividades De esta administración Es importante Conocer un balance final Desde la perspectiva De la ciudadanía Si es nuestra obligación Informar a la ciudadanía Y también Que estén todos Que estén todos Completamente enterados En todas las direcciones Que corresponden Al ayuntamiento Entonces vamos a A tratar de dar Todo este informe Les digo Para poderle dar Un tiempecito También al resumen Que queremos hacer De los tres años De gobierno ¿Se ha invitado Al gobernador? Si definitivamente Fue el primer invitado También va a estar En transmisión en vivo Para aquellos que no puedan Si va a estar En transmisión en vivo Así es Y así que bueno Pues ahí los esperamos Estamos trabajando en ello Todo el equipo Y ya les estaremos Informando a más detalle Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Ocho ya con 14 Vamos a hacer una pausa La primera Volvemos Vive una experiencia Única en Guanajuato En el 52 Festival Internacional Cervantino Este año La Fiesta del Espíritu Tendrá a Brasil Y Oaxaca Como invitados de honor Más de 3000 artistas De 24 países En 18 foros Del 11 al 27 de octubre El Cervantino Te espera Consulta la programación En FestivalCervantino www.gob.mx La app Cervantina Y las redes sociales Gobierno de México Atención La temporada de lluvias Y ciclones Está aquí Y es necesario Tomar precauciones Para proteger tu vida Y la de los tuyos No cruces corrientes De agua Ni a pie Ni en auto Ni a caballo Identifica lugares seguros En tu casa O cerca de ella Ten siempre a la mano Una mochila de emergencia Así como tu lista De contactos Si las autoridades Lo indican Acude a un refugio temporal Y mantente al tanto De la información Del Servicio Meteorológico Nacional Tu seguridad Está en tus manos Prevenir Es proteger Con agua Gobierno de México El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas ¿Aún no sabes dónde estudiar? La magia del conocimiento Está en Guane Aprovecha hasta un 70% De beca en programas presenciales Y ejecutivos flex Becas épicas Solo en octubre Descubre las artes mágicas Del saber Llámanos al 844-232-5174 O visita Guane.edu.mx Consulta programas participantes Aplica restricciones Aquí en Pemex Pemex En Pemex Pemex Aquí en Pemex 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 Tu estación de confianza Había una vez Una encantadora princesa Ven y disfruta De Strike el musical Este 26 de octubre En el teatro de la ciudad José Manuel Maldonado Maldonado Funciona beneficio Cinco de la tarde Boletos en imagen facial Y mateco Informes al WhatsApp 878-700-9360 A beneficio de OVNIA Casa del Niño Orfanatorio Casa de Nazaret Y Banco de Alimentos De Piedras Negras Yo me lo pongo Ya son las 8 con 18 Vámonos con Modesto Méndez Modesto, ¿cómo te encuentras? Buenas noches Hola, ¿qué tal Héctor Sergio? Muy buenas noches y muy buenas noches Tengan todas y todos ustedes que no nos escuchan Ya nuestra última edición Telezócalo Nocturno Informarles que pues el que no va a pasar Muy buenas noches Es justamente un motociclista Porque pues debido a la Includencia por parte nuevamente Un tejano atropella A este motociclista Quien responde con el nombre De Joan de 20 años Pues él resultó con Muchas pretenidas un policía Entre ambos brazos agonado A unos rascones que Dejan en marcas permanentes En su cara Y pues gracias a la pronta reacción De los paramédicos Del municipio de Nava fue trasladado Joan al hospital Salvador Chavarría Elementos de seguridad pública Municipal Del vecino municipio de Nava Fueron quienes Auxiliaron en primer contacto A Joan Y posteriormente pues Canalizaron el tráfico Ya que estuvo obstruido Todo esto sucedió En el cruce de las calles Del migramiento Venustiano Carranza Justo en el cruce De carretera Rumbo a Guerrero La número dos Aquí A pesar de lo tratoso De este accidente Pues sí Desafortunadamente Estamos dando noticias Que Joan Pues se encuentra Hospitalizado En el hospital Salvador Chavarría Entre más información Tremendo susto Que se llevaron Los vecinos De la colonia Roma Ya que Reportaron un fuerte Un fuerte olor a gas Justo Sobre el par real Román Cepeda Entre la calle Jalisco Y el libramiento Lázaro Cárdenas Casi en el corazón De Piedras Negras Rápidamente A la reacción Tan oportuna Del heroico Cuerpo de Bomberos Que llegaron A este domicilio El motivo Una tubería Dañada Motivo por el cual Empresa De gasera De aquí De la localidad Pone un tapón Se las ingenia Pone un tapón Con un palo Y pues ya Controlan La situación El elemento De heroico Cuerpo de Bomberos También Llegaron Al área El elemento De seguridad Pública Municipal Para dar Realidad Ya que Una de las Ya en par real Quedó obstruido En uno de sus De uno de sus carriles Y pues ya Una vez aunado Y terminados Los trabajos Ya está Actualmente En su normalidad Vamos a trasladarnos Precisamente Nos está llegando Una información De última hora Néstor Donde un accidente Precisamente En la colonia Roma En donde Están unos Participantes Están subiendo Los ánimos Y vamos a trasladarnos Para allá Estaremos pendientes De ese enlace Adelante Modesto Buenas noches Buenas noches Buenas noches Modesto Méndez Bueno Después de Entablar una Conversación Con Modesto Nos vamos Con Paul Gaudín Que está En los cinco Manantiales Paul ¿Cómo estás? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches Héctor Sergio Un gusto Saludarte Desde aquí Desde la región De los cinco Manantiales Bueno Informante Nuevamente Accidentes Aquí en la región Bueno Como podemos Ver Esta carretera La que conecta Los municipios De Morel Perdón De Allende Hacia Villa Unión Nos reportó El director De protección Civil y Bomberos Perdón Hugo Martín Subelvía Cantú Sobre una volcadura De un vehículo Tipo sedán Que se trata De un Volkswagen Vento Modelo 2019 A unos Dos kilómetros De las vías Del tren El conductor Identificado Como Rodolfo N De cincuenta y dos años Siendo residente Del municipio De Allende Afortunadamente No sufrió Lesiones Se nos informaron Los elementos De protección Civil Al acudir Rápidamente A este accidente Donde podemos Ver que el vehículo Quedó fuera De la cinta Asfáltica Bueno Las autoridades También se entrevistaron Con el conductor Para Por el tema De las causas Y bueno El conductor Les informó Que al estar Circulando Con dirección Del municipio De Allende Hacia Villa Unión Pues bueno El vehículo Ahí hay una curva Prolongada Ahí el vehículo Empezó a orillarse Y bueno Mordió Lo que es El borde De la carretera Agarrando Un poquito De pasto Ahí como lo pueden ver Y bueno Volanteó Volanteó Para incorporarse Nuevamente Hacia la carretera Y obviamente Con la velocidad No pudo controlar El automóvil Y terminó En esa posición Que pueden observar Ante las cámaras Quedando De lado Y bueno Pero Repito nuevamente El conductor Llevaba su cinturón De seguridad Y afortunadamente No sufrió lesiones Que no le dolía Absolutamente nada Y no requirió Ser trasladado Hacia un nosocomio De la localidad Exige Y exhorta El director Por favor Manejen con mucha Precaución Esa carretera Últimamente Ha sido muy sonada Tramo De Allende Hacia Villa Unión Manejen con mucho cuidado Por estas carreteras Aquí en la región De los cinco manantiales Adelante Héctor Gracias Paul Que tengas buenas noches Igualmente para ti Fuerte abrazo Héctor Buenas noches A Paul Gaudín La alcaldesa El día de hoy Entregó 47 cheques Del seguro Contra contingencias La derrama Es mayor Al 1.2 millones De pesos Una nueva entrega De cheques De seguro Contra desásteres Naturales En esta ocasión 47 Fue cabezada La mañana De este lunes Por la alcaldesa Norma Treviño Beneficiando A igual número De contribuyentes Que pagaron Su impuesto Predial a tiempo De acuerdo A la tesorera Municipal Tania Gisela Rodríguez Estrada En conjunto Los pagarés Representaron Una derrama Económica De 1.2 millones De pesos En su mayoría Por afectaciones A sus viviendas Producto De diversas Precipitaciones Pluviales Indicó Que todavía Se tienen Pendientes Otros 41 Cheques Por llegar Cuyo monto Aún no ha sido Definido Por la compañía Aseguradora Pero afirmó Que en lo que va Del año Se han entregado 170 cheques Por más de 5.8 millones De pesos Añadió Que esto Resulta Un gran aliciente Para que quienes Aún tienen Adeudos Por ese Gravamen Aprovechen Los incentivos Implementados Por el municipio En el buen Fin Pero también Indicó Rodríguez Estrada Para regularizar Para regularizar Su situación Y poder acceder A este Y otros Beneficios Que implementará La próxima Administración El 1 de Enero El día de hoy Entregamos 47 cheques Por el Seguro Contra Desastres Naturales Que equivalen A 1 millón 200 mil La mayoría De ellos Fue por cuestiones De lluvia Que tuvieron Algunas afectaciones Estas casas Habitación Y bueno Pues aquí Se ve reflejado El compromiso Tanto de Contribuyente Por cumplir Con el pago De su impuesto Predial Como de nuestra Alcaldesa Con este programa ¿Todavía hay pendientes? Así es Tenemos pendientes Todavía 41 cheques Al día de hoy Esperamos que nos lleguen En los siguientes días Para poder entregarlos A tiempo ¿No se ha definido El monto todavía De estos? Todavía no Porque estamos Esperando ahí El dictamen Sin embargo Bueno Comentarles Que en este 2024 Se han entregado Y acumulando Estos últimos Cheques 170 Que equivalen A 5.8 Millones de pesos Esto es un aliciente También para que Que la gente aproveche Por ejemplo Ahorita que tienen Los incentivos Del buen fin Se regularicen Y pueden acceder A los beneficios Como el seguro Así es Como siempre Lo manejamos Dando aquí Estos incentivos Ahora con lo del Buen fin Adelantado Pueden venir Cumplir con su Adeudo Si tienen De años Atrás Bueno Cobrandose Únicamente Un peso El recargo Se regularizan Y bueno Ya acceden A los programas Que vendrán Como va la Corimájeres De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capetillo ¿Sabe usted Cuántos accidentes Se han registrado En Piedras Negras Con un desenlace Fatal? Hoy se dio a conocer Esa estadística Las autoridades Ya cuentan Con un video Así como testimonios De testigos Del accidente Ocurrido La noche Del domingo En calles De la colonia Mundo Nuevo En el que Falleciera Un sexagenero Luego de ser Arrollado Por una unidad Que se dio A la fuga Se trata De un ejemplo De la imprudencia E irresponsabilidad Criminal En que se puede Incurrir Al manejar De las acciones Que ha implementado El municipio Para tratar De frenar La incidencia De percances Viales Admitió El secretario Del ayuntamiento José Armelo Casillón Martínez Apuntó Que con este Incidente En lo que va Del presente año Se han registrado Un total De 17 Accidentes Automovilísticos Que han resultado En pérdidas De vidas Humanas Todas y cada Una de ellas Lamentables En cuanto A la cifra De percances Acumulada Hasta este Fin de semana Detachó Que ya superó Ligeramente La barrera De los 2000 En este 2024 Aunque se estima Que el año Pudiera terminar Con números Similares A los registrados En 2019 Y 2021 Sin embargo Hermelo Casillón Recalcó Que en esos años No se tenía El rigor Que ahora se tiene La contabilización De todo tipo De accidente Desde el más mínimo Hasta el de mayor Consecuencia Algo que empezó A hacerse Este año Si muy triste Años de más alta Incidencia Que se han tenido Anteriormente Recordarán Lo hemos dicho En otras entrevistas Recordarán Que por allá Del mes de febrero De marzo A raíz De la incidencia En accidentes Automovilísticos Que se nos presentaban Muy a temprana hora De la mañana Implementamos Implementamos Y hemos seguido Dando continuidad Al levantamiento diario De estadística De todos los accidentes Y cuando hablo De todos Me refiero Precisamente A todos Todos los accidentes De menor Mediana Mayor Cuantía O fatales Todos los Incidentes O todos los accidentes Son Ingresados A esta A esta Estadística Precisamente Porque queremos Llevar Un dato exacto De lo que nos está sucediendo Y dónde nos está sucediendo Y por qué nos está sucediendo Para efecto De conocer La problemática Y tratar de presentar Alternativas De solución Y lo digo Así Porque Años anteriores Incluyendo el 22 Y el 23 De esta misma administración No se llevaba Una estadística fiel De los accidentes Se incluían Las estadísticas Solo aquellos Que eran accidentes Mayores Que clasificaban Muy subjetivamente Los elementos Como Accidentes mayores De tal manera Que quedaba Criterio Cuáles sí Cuáles no Y esto Pues no Obviamente No te generaba Una estadística fiel O confiable Sin embargo A pesar de que Años atrás Así se llevaban Los años 19 Y 21 Presentaron Estadísticas O números Alrededor de Dos mil Doscientos Dos mil Casi trescientos Accidentes Hoy Hoy en este año Dos mil Veinticuatro Donde implementamos Esa estadística Que me refiero Esta semana Precisamente Ya llegamos A los dos mil Accidentes Y nos faltan Todavía creo Diez semanas Por Por concluir El año Estaremos muy al tanto Pero en el rango Andamos más o menos Similar Y yo creo que vamos A quedar un poquito Ahí similar Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Hacemos una pausa Ya hemos llegado A la media De este noticiero Ya volvemos Gracias al IFT Hoy tenemos Más servicios De telecomunicaciones De mejor calidad Y a precios Más bajos Y para aprovechar Al máximo Servicios Como internet Hay que aprender A usarlos mejor Por eso El IFT Ofrece cursos gratuitos Y diversas herramientas Para mejorar Nuestras habilidades digitales No te quedes fuera Acércate Al IFT Instituto Federal De Telecomunicaciones Un medio ambiente sano Es un derecho Necesitamos áreas verdes Y servicios de limpia Iguales Para todas Y todos El acceso Al agua potable Tiene que ser equitativo Sin distinciones Eso es lo justo En el Partido Verde Trabajamos a favor De la justicia ambiental Por eso Hemos propuesto Y logrado El 90% De las leyes ambientales Y de protección A los animales De nuestro país Y seguiremos trabajando Por el derecho A un medio ambiente sano Juntos Podemos lograr Un México Más justo Y más verde Partido Verde La fiesta que estabas esperando Back FM 100.9 presenta Chavo Rucos Back Halloween Party Fiesta de disfraces Miércoles 30 de octubre 2024 8 de la noche Vive y revive lo mejor de los 80's 90's 2000 En una noche llena de un ambiente fuera de este mundo Chavo Rucos Back Halloween Party Fiesta de disfraces El punto de encuentro es en Hawk Disco 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 Tec Heroico Colegio Militar Número 600 Ciudad de las negras Coahuila Chavo Rucos Back Halloween Party Fiesta de disfraces Mezclando en vivo 80's 90's 2000 DJ Miércoles 30 de octubre 2024 El evento más esperado del año Únete a la familia Lobos Y estudia en la Universidad de Durango Campus Piedra Negra La licenciatura de tus sueños Pregunta por la carrera de tu interés En modalidad escolarizada Nocturno Sabatina Estamos ubicados en Boulevard Pérez Treviño Frente a Plaza Innova Visita la página de Facebook e Instagram UAD Piedras Negras Somos grandes Somos Lobos Ahora encima Tú puedes pagar Tu recibo desde tu celular Busca la aplicación Descárgala ya Si más de por ti Tu comodidad Rápido yo pago con la aplicación Reporto mis fugas Y consulto mi saldo Me llegan avisos Y me ahorro Hacen fila Pago rápido Con la aplicación Rápido yo pago Con la aplicación Pago rápido Con la aplicación Si no es de gasco Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Oye Tegano Está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En El Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos Que tenemos licencia Para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos Sazonadores El Mimbre Para que los sazones Bien matón En El Mirador Pura calidad Bueno hablábamos hace unos minutos Del tema de los accidentes viales Si buscan al responsable De atropellar a uno En la colonia Mundo Nuevo Después de la muerte De Patricio Gómez Medrano De 65 años de at En el cruce de las calles De Galeana y Talamantes En la colonia Mundo Nuevo Se inició con la búsqueda Del probable partícipe De los hechos El coordinador De ministerios públicos Santiago José Espinosa Guía informa Sobre el percance Ocurrido la noche Del domingo Se recibió el IPH Estamos con las diligencias Iniciales Preliminares Más que nada En el focano En la línea de investigación Y obviamente Estamos ahí Concatenando los datos De prueba Que se pueden recabar Al respecto Pruebas pertinentes Y dones en el lugar Como serían Ubicadas de cámaras Testimonios Testigos Y recabar las entrevistas Estamos con ese trámite Con el trámite De la meca También Estamos con el trámite De recepción de entrevistas Para ver La vinculación En familiar De las personas Hasta el momento De manera legal No tenemos ases Sobre el mitos Con eso Para Super Channel 12 Armando Valdés Nos vamos con información De última hora Adelante Modesto Te escuchamos Hola que tal Héctor Sergio Muy buenas noches Pues precisamente Ya nos encontramos Aquí En el cruce De la calle Sinaloa Y Mérida En donde Un sujeto Un masculino En total Estado de ebriedad Acaba de chocar Una camioneta Que se encuentra A mis espaldas Que estaba estacionada Está Hace un momento Le acabo de enviar A mis compañeros De producción Video En donde se resiste Al arresto Y precisamente Está Desde la Patrulla Está gritando Todo el vocabulario De groserías Y se está resistiendo Hacia el arresto Encuentran elementos De seguridad pública Municipal Mediando la situación Ya lo tienen asegurado Lo tienen ya Detenido En una De las patrullas Y están Posteriormente Pues lo van a A continuar Ante los agentes Del ministerio Público Para Pues Cuantificar Daños De esta De esta Imprudencia De este De esta persona Que Inde conduciendo Estad de obviedad Se impacta Precisamente Con esta otra Pickup Que se encontraba Estacionada No solamente Después de impactarse Empieza a gritar Grocerías Y a decir Que no tuvo la culpa Cuando Ahí va Exceso de velocidad Y pues Se resistió Al arresto Y elementos De seguridad Pública Municipal Ya lo tienen asegurado Bueno Entonces Ebrio Mala copa Porque aparte De que choca Se pone a la defensiva Con un coche Que estaba estacionado Y culpando a medio mundo Ya está detenido ¿Verdad? Ya va a dormir Allá en los reparos De seguridad Pública Municipal Y pues Bastante carito Que le va a salir Aquí Este Este accidente Dio A la multa Por andar conduciendo En esta De seguridad ¿Verdad? A resistirse Al arresto A los daños Que ocasionó En la camioneta Que estaba Estacionada Pues todo Un colax Que se la van a vivir Allá Los agentes Del ministerio Público Y sobre todo Pues los cargos Que llegue a presentar Porque todo Parece ser Que se empezaron A agarrar Aquí a golpes Porque él Se quería Dar a la fuga Se quería Dar a la fuga Bueno Pues le va a salir Cara La La fiesta Que traía Este hombre Que afortunadamente Es un peligro Para la sociedad Cuando conduce Uno a exceso De velocidad Y alcoholizado Pues ahí están Las consecuencias Afortunadamente No hay personas Lesionadas ¿Verdad? No No se registran Personas lesionadas Sin embargo Pues si La camionetita Que él traía Pues ya de plano Ya Pues en una de esas Hasta le salvó la vida Ese choquecito A él Y a otras personas Más Gracias Modesto Por esta información Actualizada Sobre lo que ocurre Pues aquí En la cuadra De atrás De Super Channel 2 Gracias Modesto Buenas noches Buenas noches Bueno Hablando de otras cosas No han sido Identificadas Personas que fallecieron Ahogadas En el río Bravo Los dos ahogados Que fueron localizados Flotando en las aguas Del río Bravo No han sido identificados Y los datos De sus medias filiaciones Serán enviadas A los consulados Con el fin De que se pueda Llevar a cabo La misma Lo anterior Fue informado Por el coordinador De ministerios públicos Santiago Jesús Espinosa Guía Desafortunadamente Se encontró En los dos cuerpos ¿Verdad? Son horas distintas Ahí en los del río Bravo Los dos fallecimientos Por asfixia Por sumersión Estamos con las actuaciones De tomar fotografías ¿Verdad? Y cuestiones administrativas Hasta el momento No se han identificado Efectivamente A través de los convenios De colaboración Con lo que son Fiscalías del Estado Fiscalías De las actividades Federativas Y consulados Más comunes De los cuales Hay conocido Para Super Channel 12 Armando Valdés Después del arresto De 10 halcones Todos por cierto Mayores De edad Ya quedaron Vinculados A proceso Y la carpeta Está abierta Después del arresto De 10 mayores de edad Que fungían como halcones En la ciudad Estos quedaron En prisión preventiva Y la carpeta Investigación Sigue activa El coordinador De ministerios públicos Santiago José Espinoza Guía Dio a conocer Lo anterior Ahí se verifica La vinculación De dichas personas Al procedimiento Solamente Una pipiola De la duplicidad Para audiencia Próxima Que sería El miércoles Próximo Visión preventiva Justificada Y El plazo de investigación Parece que son dos meses Si por metodología Se revisan Ahí los antecedentes A ver si hay Conexidad Con otras carpetas Y existir la conexidad Pues bueno Se activa la carpeta Y se Idealizan Los medios De prueba pertinentes Estamos con este dato Son datos Que recabe el juzgado Entonces ahí sería Ver la La carpeta Para Superchannel 12 Armando Valdés Los grandes grupos De migrantes Que llegaban a esta frontera En aras De cruzar Ilegalmente A los Estados Unidos Ya no se verán Porque buscan Otras fronteras Así lo dice Miguel Ángel Rodríguez Encargado del Ejército De Salvación Autoridades de México Y Estados Unidos Mantienen un constante Monitoreo Del posible recorrido Que vayan a realizar Los pequeños Y medianos grupos Indocumentados Que se concentran En la zona sur del país Indicó Miguel Ángel Rodríguez El encargado Del Ejército De Salvación Mencionó Que en ese sentido Es muy poco probable Que los migrantes Decidan Dirigirse a las fronteras De Coahuila Ya que desde hace meses Han dejado De ver este punto Del país Como un buen lugar A donde llegar Estableció Que así lo manifiestan Ellos mismos Dentro de los grupos De comunicación Que mantienen Vía WhatsApp Y donde señalan Que prefieren Otras ciudades Donde se puedan Sentir más seguros Agregó Que se trata De personas De varios países De Centroamérica Predominando Las de nacionalidad Venezolana Aunque se tienen Datos De que en estas Pequeñas caravanas Hay ciudadanos De África Ya ha cambiado Si ya no es lo mismo Que antes Ahora ya Ellos están buscando Las alternativas Que les hagan Sentir seguro Y por información De ellos mismos Te recomiendan Los que han llegado Recomiendan No subir por esta frontera Porque se sienten Un poco Seguros ¿De cuántos Más o menos Grupos Estarían Monitoreando El posible Arriba Ahorita Estamos Estamos hablando Que en la parte Sur Estamos hablando De unas 400 Personas Más o menos Es decir Mayor Entonces se mantiene Este fenómeno De que están eligiendo Otras fronteras Para llegar Así es Ahora Hemos notado Que por medio De la información Que ellos mismos Nos dan Pues que están Recomendando A sus familiares O a sus amigos Que busquen Otra alternativa Serían migrantes Todos De Centroamérica Si Así es Bueno Ahorita hay De diferentes Países También De hecho Tuvimos la semana Pasada Alguien de por aquí Viene de África Que ya venía Con la cita Afortunadamente Pero Si hay De varios De varios Países Predominando Los venezolanos Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Fue arrestado Un militar Pero ¿Por qué Arrestaron A un militar En Estados Unidos? Pues porque Asustó Una dama Y no solamente La asustó La persiguió Hasta la carretera A el indio Un militar Miembro De la Guardia Nacional De Texas Con asignación Aigol Paz Fue detenido Por patrullero Del estado Tras ser reportado Por una mujer A la que seguía Con su auto Desde el camino Rural 131 Hasta la carretera Del indio El sábado Por la noche De acuerdo Con el reporte Del sheriff Thomas Merber El sujeto De 37 años De edad Viajaba detrás Del auto De la denunciante Pero ella asegura Que repentinamente Actuó De manera agresiva Al acercar mucho Su vehículo Y mirarla fijamente Mientras le ponía Las luces delanteras Altas Inclusive llegó A mostrarle Un arma de fuego Esta señora Venía manejando La carretera Allá del 131 Que es la que Va para Por ejemplo Estaba el casino El casino Mas grocery Pero el casino Venía para acá Este Cuando dio vuelta Al 277 Norte Este Se dio cuenta Que un carro Venía detrás De ella Estaba poniendo La luz larga Que se quería Que se parara Pero ella Siguio como quiera Cuando se paró La luz roja En el semáforo Él sacó Una pistola Se la enseñó Entonces Desde luego Se asustó Hizo una llamada A 911 Y los capitados Respondieron La persona Se llama Zachary English Tiene 37 años De edad Lo arrestamos Y es uno De los soldados Que están aquí En la Mary County No sé Por qué Andaba Muy agresivo Con ella Alterado Con esta persona No sé Si se conocen Pero sí La percibió Que la asustó La señora Iba manejándole Yo me arrastro Rápido el carro Y ella también Con ella Las largas Si se ponen Si se ponen pistolas O todo eso De caso Que lo arrestaron Lo que va a ser Que sabe Todo depende De la comunidad Está en la cárcel Con ese cargo Pero el disorder El cárcel Todo depende De los soldados Que le van a hacer Para Super Channel 12 L Azaribarra Vamos a hacer Una pausa comercial Ya es la última De este noticiero Nosotros ya regresamos Este 3 de noviembre Inicia el horario De invierno 2024 Recuerda Atrasar tu reloj Una hora Antes de dormir El próximo 2 de noviembre Este cambio De horario Aplica para Piedras negras Ciudad Acuña Cinco manantiales Guerrero Hidalgo Y Jiménez Que no se te pase Horario de invierno 2024 Véngase En Piedras Negras Adelantamos Adelantamos El buen fin Del primero de octubre Al treinta de noviembre Debes aprovechar En Piedras Negras Adelantamos El buen fin Del primero de octubre Al treinta de noviembre Aprovecha promociones Y descuentos Un peso En recargos Del impuesto predial E impuestos Sobre adquisición De inmuebles Consulta Las redes oficiales Del municipio De Piedras Negras Para más Información En Piedras Negras Adelantamos El huertín Bien machín Vive la experiencia República En nuestro menú Una exquisita variedad Del mar y de la tierra En el área de bar Buena mezcla De música y sabor Amplias instalaciones Terraza Y área de niños Esto es Una verdadera experiencia República Vamos a pasos de gigante Para mejorar tu movilidad Y reducir los tiempos De traslado Estamos invirtiendo Más de 1200 millones De pesos En grandes obras En todo el estado En la región sureste Con la prolongación De los bulevares Nazario Ortiz Y los pastores En la norte Y carbonífera Construyendo el boulevard Jesús María Ramón Y remodelando La autopista premier En la centro Modernizando el libramiento De Carlos Salinas de Gortari Y en la región laguna Construyendo el giro Independencia Y el gran programa De pavimentación Pobla tiene rumbo Y es para adelante Gobierno del estado En Goods García Insurance Tenemos los mejores precios En la región Para seguros de auto Pide tu cotización Y compruébalo Contamos con la mejor asesoría Para los seguros De Obamacare 9 de cada 10 clientes Nuestros No pagan absolutamente nada Por su seguro médico Tenemos todos los planes De Medicare Advantage Que operan en la región Recuerda que tenemos Hasta el 7 de diciembre Para revisar tu plan Y asegurarte De tener todos los beneficios Posibles Además de seguros de vida Seguros comerciales Seguros de casa Etcétera Así que visítanos O llámanos Pero hazlo ya En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge Y Pijot Aprovecha nuestras ofertas Exclusivas en toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra el auto De tus sueños Anza Pasión que te mueve Disfruta y descubre Todo lo que tenemos Para ti y para tu familia En Calle 11 Visita Calle 11 Y disfruta de la deliciosa comida En los mejores restaurantes Food trucks Eventos musicales Área de juegos Para los niños Y mucho más En el Centro Histórico De Piedras Negras Te esperamos en Calle 11 Calle 11 Somos todos Detuvieron en el puente Internacional número 2 A dos depravados sexuales Los sujetos que eran buscados Mediante órdenes de arresto Fueron detenidos Cuando regresaban de México A través del puente Internacional número 2 Durante el fin de semana Son hechos que se presentaron En forma separada Pero el delito Que los individuos Se enfrentan Tienen similitud Por indecencia Y contacto con un menor Uno de ellos Y el otro Por abuso sexual Declaró el sheriff Thomas Merber Una de las personas Está identificada Como Luis Ángel Torres Torres De 25 años de edad Al que se le buscaba Y tiene el proceso activo En la ciudad de San Antonio En tanto que Gerardo Gutiérrez De 50 años Es buscado por la policía De Dallas Al existir el requerimiento Por cometer actos sexuales Contra un menor Ambos infractores Están recluidos En la cárcel de Maverick Y en un plazo No mayor a 10 días Estarán siendo transportados A las regiones Donde se les busca Para que continúen Con su proceso judicial Aseguró el sheriff Thomas Merber Para Superchannel 12L A Saribarra En Piedras Negras No trabaja el que no quiere Porque se generan Oportunidades de empleo Cada mes Y para muestra Un botón El miércoles Habrá una bolsa de trabajo En Villas del Carmen Como lo ha hecho De manera frecuente Durante los últimos meses De este año El Servicio Nacional Del Empleo Llevará Este miércoles Su bolsa de trabajo Al Centro Comercial El Mirador Ubicado en Villas del Carmen Informó Leticia Martínez Estrada La coordinadora De la dependencia Estableció que En ese lugar Se instala Un pequeño módulo Donde la gente De ese y otros sectores Cercanos Puede consultar Las oportunidades laborales Que existen en la ciudad Indicó que De manera general Están manejando De entre 350 A 450 vacantes La mayoría Enfocadas Al área comercial Sobre todo Porque se acerca La época De mayor movimiento De ventas En estos tipos De negocios Por otro lado La funcionaria Añadió que Este jueves En las oficinas Del servicio Tendrán un reclutamiento Presencial De la industria Vidriera Al que pueden asistir Hombres y mujeres Ya que requieren Contratar operadores Para sus áreas De producción Así es Este Regularmente Cada semana Estamos haciendo Este tipo De dinámica Llevar una bolsa Móvil Al Mirador Villas Estamos por ahí En un horario De 11 de la mañana Dos de la tarde Y todas las vacantes Que nosotros tenemos aquí Las llevamos allá Porque pues es un sector Un poco extremista Lejos de donde estamos nosotros Y tratamos de acercarnos A aquellos sectores Donde la gente Este Está un poquito alejada Ya casi Ya nos conocen Pero ya saben Que cada semana vamos Entonces ya la gente Ya nos ubica Ahí en ese módulo Este Estamos casi En la entradita Y estamos Lo que es En las entrevistas Vinculando Y enviando A alguna oferta De empleo Y por el otro lado El jueves Tenemos un reclutamiento Aquí con la empresa Industria Vidriera Viene aquí A las instalaciones Va a estar De 9 de la mañana A 1 de la tarde Ofertando lo que son Operadores de producción Pueden ser Hombre o mujer Nada más que tenga 18 años en adelante Con preparatora Terminada Los chicos Nada más deben Traer una solicitud Elaborada Su CURP O su CV Si es el caso ¿Cuántas vacantes Son más o menos La bolsa Que llevan ustedes Al mirador Allá por lugar? Mira No tengo un dato Pero puede ser Entre 350 450 A aproximadamente Tratamos nosotros Este En esta temporada Apoyamos muchísimo Lo que es en el área Del sector Comercio y servicios Para poder fortalecer Y es una temporada Muy buena Porque ya Viene a lo que es El Buen Fin Y la temporada Decembrina Que empieza con El Buen Fin Y termina Primeros de enero Con imágenes De Diego Armando Marrujo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Ya se acerca El Día de Acción De Gracias La Cámara de Comercio De esta ciudad El Holiday Dinner El Holiday Dinner Que se le llama Este va a ser Sábado Noviembre 16 De 11 a 3 de la tarde En el International Center for Trade Este ya empezó La registración Para voluntarios Los tenemos aquí Con nosotros Tenemos las formas Ya sea individual O en grupo Le estamos ayudando En esa parte Los voluntarios Deben de ser De 12 años Para arriba Es lo que ahora Nos pusieron Verdad Que avisáramos ¿Y a esa comida ¿Quiénes pueden ir? Todos Todos pueden ir Este Niños Adultos ¿Estamos al lado De la frontera? Si andan aquí Sí No hay problema Verdad Se puede Se pueden Este Ir ahí A hacer A ir a la comida Este Si quieren más información Se pueden informar Aquí con nosotros Este El 773-3224 Este Aquí estamos Para Para registrarnos ¿Cuántos voluntarios Se necesitan? ¿Tienes conocido? No tenemos Sin ese Necesita bastantito Ahorita tenemos Varios grupos Que se han registrado Como escuelas Como este Negocios Este Explorers Verdad De diferentes Organizaciones Sirven miles De platillos Sí Miles Para Superchannel 12L Azaribarra La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad 8 de la noche Ya con 55 minutos Y estamos listos Con la segunda actualización Del pronóstico del tiempo Te comento Que tenemos Una temperatura actual Que se ubica En los 28 grados centígrados Alrededor de 82 grados Fahrenheit Se espera que las temperaturas Sigan descendiendo Durante esta noche Para la ciudad De Piedras Negras Esperamos todavía Cielos nublados Con una temperatura Mínima en los 20 grados Centígrados Y viento que estará Corriendo en los 10 kilómetros Por hora Para los siguientes días En la ciudad De Piedras Negras Esperamos que las temperaturas Nuevamente vayan en aumento Y por encima De los 30 grados Centígrados Como máximas Vemos para el día Mañana martes Un cielo nublado Con máxima de 31 Mínima en los 28 grados Centígrados Miércoles Ya se pronostica Un cielo soleado Con máxima de 32 Y mínima en los 19 grados Para el día jueves Estaremos esperando Una temperatura máxima En los 32 grados Centígrados Mínima en los 18 grados Mientras que para el día viernes Temperaturas similares Y para el día sábado Estaremos esperando Una temperatura máxima En los 31 grados Centígrados Y una temperatura mínima En los 17 grados Hasta aquí con información Del pronóstico del tiempo Yo soy Frida González Te deseo que pases Una excelente noche La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Cuatro y serán ya las nueve Nos vamos Gracias por su atención Esta noche hay fútbol americano Y hay una doble jornada ¿Verdad? Cartelera doble Cartelera doble Qué bien Pues hay que irnos a ver el fútbol ¿Quién está jugando ahorita? Está jugando Chargers contra Arizona Y Tampa contra Baltimore No, pues ¿Qué estamos haciendo? Nos vamos Frida González Y quien les habla Héctor Sergio Barbosa Ruiz Que tenga usted Buenas noches Pásenla bien Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó